La verdad es que siempre hablar de una participación alta en elecciones es algo positivo. La gente tiene que acudir a votar y creo que todas las formaciones políticas tenemos que defender que la gente vaya a votar el próximo día 28. Aquí lo que se está hablando es si va a ocurrir lo que pasó en Andalucía, que el centro izquierda o la izquierda se quedó en casa, o se va a movilizar para votar. Y aquí los grandes beneficiados, puede ser el Partido Socialista, pero también, como decía la encuesta, puede ser Ciudadanos. Ciudadanos sí que puede dar respuesta a las personas que ven que el Partido Socialista no solo está tratando de engañar a la ciudadanía con los real decretos que está sacando el gobierno de Sánchez, que está intentando buscar en la propaganda los votos que no ha conseguido por una buena gestión, porque Sánchez no ha hecho una buena gestión, y la gente que ve en otros partidos como más responsabilidad puede ser que Ciudadanos salga beneficiado. Lo que sí está claro es que es positivo que la gente vaya a votar y que en España haya mayorías que puedan conformar gobierno. Va a ser un panorama complejo, va a ser un panorama bastante complejo, pero los españoles, la verdad, tienen la oportunidad de pronunciarse y creo que al gobierno de Sánchez hay que pasarle factura por todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho al abrazarse a los nacionalistas, a los separatistas, a los herederos de ETA, pues al gobierno de Sánchez todos los españoles tendrán ocasión de pasarle factura el próximo día 28. No parece haberle penalizado a juzgar por las encuestas. Bueno, realmente Sánchez está viviendo de la crisis de Podemos, seamos realistas, o sea, todo lo que pueda subir Sánchez es gracias a que Pablo Iglesias se encuentra inmerso en una crisis que va hacia el final de su formación política y eso lo está rentabilizando Sánchez, y Sánchez está jugando con la propaganda política desde Moncloa. No veamos en el Partido Socialista grandes victorias, pero es verdad que la derrota de Podemos, que es positiva para los españoles, que los populistas de izquierda tengan tan mal resultados es positivo para todos los españoles, pero es la derrota de Podemos la que le está dando un balón de aire fresco al señor Sánchez, que ahora mismo está encantado con la crisis que el señor Iglesias nos ha de resolver.